En la mano de este film record Sigo sonando Si no le gusta no escuche lo que mi mente produce No me hago el cantante por rimar un par de frases Desahogando mi cabeza después de un par de tristezas Y que nadie diga que es para ti darle indigresa Si no le gusta no escuche lo que mi mente produce No me hago el cantante por rimar un par de frases Desahogando mi cabeza después de un par de tristezas Y que nadie diga que es para ti darle indigresa Si escribo hoy es porque mi manera de estar bien Sentir que puedo hacer una canción en un papel Escuchar gente que me dice pibe no pares Dale que escuche más en mis parlantes suenan bien Si no le gusta no escuche lo que mi mente produce No me hago el cantante por rimar un par de frases Desahogando mi cabeza después de un par de tristezas Y que nadie diga que es para ti darle indigresa Nunca tiraré mierda para salpicar a alguien Solo haré letra para que piba y pibes lo canten Que dos por tres me escuche sonando en un parlante Fumando un falso y una hermosa chica me acompañe Si no le gusta no escuche lo que mi mente produce No me hago el cantante por rimar un par de frases Desahogando mi cabeza después de un par de tristezas Y que nadie diga que es para ti darle indigresa No la chapeo ni tampoco me pongo el cartel Pa' que agrandarme si hasta ahora a ningún lugar llegué Tranquilo, flora, creo que no la farandudie Siempre con humildad si un día quiero crecer No escucho sintética, venga le doy un papel Y la pisea para ver que mierda van a hacer Yo lo hago porque me gusta, mi mente lo disfruta Yo lo hago para barriar a ninguna gentuta Y otra vez Volviendo al ruedo MDR Para toda esa gente Ahí te ves